Hoy en día todos podemos tener nuestros 15 minutos de fama gracias a YouTube y Facebook. Y si tú eres de los que te has decidido a capitalizar esto para tu proyecto personal o empresa, Resorte Media tiene las cámaras, los equipos de audio y las luces para hacer que tu esfuerzo quede al más alto nivel. Llámanos o escríbenos al 829-741-3061 y nos ponemos de acuerdo para hacer tu sueño. Realidad Quiero reflexionar sobre el hecho en sí que no solo es tendencia en toda República Dominicana. Hay que decir que lo que ocurrió muy lamentablemente en el despacho de Orlando Jorge Mera es noticia que ha sido publicada hasta en Al Jazeera en donde usted verá titulares como uno que reza ministro cae en su propio despacho en República Dominicana. Pero quiero enfocarme en un aspecto que se ha tocado mucho, pero que me parece injusto de la manera en que se ha tratado. Y tú vas a llegar conmigo a esta conclusión cuando navegues junto a un servidor en este comentario. Y el punto sobre el cual tenemos que reflexionar es la seguridad del ministerio, sobre todo la del despacho de Orlando Jorge Mera. Porque se le ha cargado total responsabilidad a la misma y luego de reflexionar, luego de pensarlo, llegué a la conclusión de que tal juicio es totalmente desacertado, totalmente desaterrizado e injusto. Y quiero a todos ustedes que están ahora mismo compartiendo su tiempo conmigo en este comentario, quiero establecer por qué digo que es injusto acusar y cargarle el dado a la responsabilidad de Orlando Jorge Mera en momentos que todo el mundo está apuntando hacia allí. La seguridad personal de Orlando Jorge Mera no tuvo la culpa porque Miguel Cruz o Curita, como le decían, era una persona de la estricta confianza del ministro. Era un individuo que en función a eso, que no se trataba, digamos, de un simple empleado, sino de una persona que era amiga de la infancia, una persona que era conocido de la familia y una persona que era conocido en el partido revolucionario moderno. Pero que además, y este es el dato revelador que lo explica todo, señores, Miguel Curita era asistente personal de Orlando Jorge Mera en el Ministerio de Medio Ambiente. Oigan lo que estoy revelando. Él despachaba allí en calidad de asistente de Orlando Jorge Mera. Y eso explica también por qué podía portar un arma de fuego a men de que era empresario de ese sector. Pero eso lo vamos a explicar en otro capítulo que vamos o que está ya circulando en el canal principal. Pero a men de eso, él perfectamente podía portar un arma de fuego en función de que era asistente del ministro. Y esa arma de fuego, a men de que él tenía una armería, podía ser visto a los ojos de la seguridad de Orlando como un dispositivo que también en calidad de asistente personal de Orlando Jorge Mera, él podía, digamos, trasladar o andar con él mismo porque era visto como un elemento a dar protección al ministro. ¿De qué estamos hablando aquí entonces? De que se trata no solo de un amigo de infancia, que podía ser conocido por el círculo de la seguridad de él. No, se trata también de un asistente. Y en calidad de asistente personal del ministro, tenía luz verde y carta blanca para entrar y salir. Y eso explica también la facilidad con la que salió luego del hecho. Y con esto, al ver el video que se exhibió en Noticias S&N, se cae la versión de que él llegó a tener rehenes. Y también me explica a mí lo que me consulté en el aire ayer de cómo era posible que él tuviese rehenes si ya el cuerpo se había sacado del despacho. Simple, porque nunca existió tal escena y porque simplemente él salió junto con las demás personas que estaban abandonando el ministerio sin que nadie lo detuviese. Porque era el asistente personal de Orlando Jorge Mera y así lo reconocían todos en el ministerio. ¿De qué estamos hablando aquí? De que usted nunca espera que un amigo suyo disponga de su vida. Pero no solo no lo espera usted, sino que tampoco lo espera su entorno. Por eso, señores, tenemos que decir algo que va a contracorriente. La seguridad personal de Orlando no tiene la culpa. Allí, la única culpa reside en la persona que traicionó la confianza de su amigo. En la persona que, supuestamente, como circula una versión, cuando comienza la discusión, alguien se acerca, una secretaria o un seguridad, a preguntar qué está pasando. Y, supuestamente, el mismo ministro les habría despachado diciendo que no había problemas. Pero esta versión no está confirmada. Aún así, nadie, absolutamente nadie, espera que un amigo de tu infancia disponga de tu vida. Un amigo tuyo siempre va a entrar a cualquier círculo. E incluso, cuando un seguridad se interpone, la persona en cuestión dice, ¿Qué tú estás haciendo? Ese es fulano, déjalo que pase. Es más, voy más lejos. Si usted es amigo de Mengano, y un día va donde Mengano, y ve que se interpone un seguridad, y usted ve que ese amigo suyo permita que esa seguridad le impida pasar, usted inmediatamente va a cuestionar si en verdad fulano entiende que usted es amigo de él. Por esa razón, tenemos que descargar de culpa a la seguridad de Orlando Jorge Mera. No solo era un amigo de infancia, sino que también era reconocido en el ministerio como un asistente personal del ministro. Eso hacía que este señor tuviese luz verde y carta blanca para transitar por donde quiera en el ministerio. Otra cosa que no se puede quedar es que Miguel Curita, como se le conocía en el partido, era una persona de perfil activo en el partido revolucionario moderno. Todo el mundo lo conocía, por ejemplo, Farideh Raful en esta noche en María Cela dio testimonio de eso. Juan T. H. en la Z101 también habló, reveló, que Miguel Cruz Fausto, Miguel de la Cruz, Curita, como se le decía, pertenecía al comité central del partido de gobierno. Y también era, y esto es muy importante, y aquí entramos en el perfil psicoemocional de la persona en cuestión. Es una persona de mecha corta. Se le conoce por ser un individuo que en el argot dominicano encaja en el perfil de un tipo volado, un tipo acelerado. Claro que usted no espera que esa volatilidad se traduzca en un comportamiento que tenga resultados letales. Pero sí, se le conoce como una persona de mecha corta, psicoemocionalmente volátil y que prendía al vuelo. Uno pudiese especular que siendo hijo de un general, que fue secretario general de la Fuerza Aérea, etc. Pero ya eso último sería una mera especulación. Mucha gente ha criticado que Homero Figueroa saliese a dar las condolencias del gobierno en vez de Luis Abinader. En verdad, el presidente ha salido a dar la cara con temas menos importantes, menos trascendentes. Pero aquí quiero darle el beneficio de la duda al mandatario, porque presumo que está, digamos, emocionalmente condolido a un punto que quizás de repente no es de interés de él que la gente le vea ese semblante. Y eso pudiese explicar por qué sale Homero Figueroa, que es el portavoz del gobierno, pero que en función de ser el vocero del gobierno, tampoco es que, caramba, vengamos ahora a criticar tan alegremente esto. Así que pudo haber salido Luis Abinader, pero imagino que no lo hizo por su estado emocional. Ahora bien, ¿cuál es el mensaje que le queda al próximo ministro o ministra de Medio Ambiente? ¿Qué debe acaso, justo antes de aceptar el cargo, ver qué amigo en su entorno tiene compromiso en el sector de las cementeras, de las granceras, de las minas, de ver a qué persona él entiende que la misma, inmediatamente él sea designado ministro de Medio Ambiente, va a sentir dicha persona que tiene por qué exigirle a él. Sin dudas que quien acepte ese cargo tiene que hacer un ejercicio de reflexión, ver bien en su entorno, porque este tipo de discusiones no van a menguar. En el ámbito del Ministerio de Medio Ambiente, día tras día, se tiene que tomar muchas decisiones. Decisiones que afectan intereses de empresarios medianos y grandes. Concesiones, al ministro le corresponde determinar si tú puedes o no operar en un lugar X. Y ese tipo de decisiones, no solo la hacer a intereses, sino que también se presta para el tráfico de influencias al más alto nivel. Es un cargo de mucha responsabilidad. Oigan bien, de mucha responsabilidad. Y hay que decir que, a diferencia de gestiones pasadas, a la actual no se le conocía ningún escándalo de concesiones arbitrarias. En conclusión, no es un cargo en donde un ministro se pueda manejar de manera ligera. Pero ser ministro de Medio Ambiente, a partir de ahora, es más complejo a raíz de, digamos, el contexto en el cual le toca asumir al próximo ministro o ministro. Si has llegado hasta el final de este video, te doy las gracias por tu paciencia y navegar con nosotros. Pero también es muy posible que seas una de esas personas que quiera que este tipo de ejercicio de comunicación totalmente diferente se mantenga en pie. Nosotros hemos habilitado varios canales para hacer que personas que quieran aportar hagan esto posible. Una de ellas es Patreon. Ahora mismo puedes entrar en la etiqueta que te va a salir en este dedo o en este. Vas a caer directamente en nuestro Patreon www.patreon.com backslash impolíticamente y ahí podrás hacer tu aporte con lo que gustes y cuando gustes. Tenemos varios proyectos también que vamos a emprender en corto plazo y la ayuda que tú nos des hará que eso se agilice. Más personas a contratar, más equipos a adquirir para diversificar Resorte Media en cuanto a Impolíticamente Correcto, el otro canal de Novi Santos, donde se cae el show y Terradar y las cosas que vienen en camino. Gracias de antemano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!